Yo quiero un aplauso después de limpiar este baño, porque nadie me valora mi trabajo aquí. ¿Por qué me llevo yo el regalo? ¿Por qué? ¿Por qué me estás regañando a mí? La casa de los famosos tres. Madison regaña a Pepe Gámez en el baño, ¿sí o no? Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que Madison estaba lavando el baño y en ese momento le llamó a Pepe Gámez personalmente para que viera un asunto. En ese momento, la razón principal era para que viera cómo había dejado el excusado, puesto que ella, como ha mencionado, no le tiene miedo a meter las manos a este tipo de cosas y siempre lava el baño a fondo. Por ese motivo, le dijo a Pepe que fuera directamente y que observara su trabajo, porque ella le gustaría tener un aplauso por parte de la casa, ya que esto es tan importante como comer y realmente nadie la valora. Nadie reconoce su esfuerzo. Argumentando que este trabajo, no todos lo hacen ni lo quieren hacer y ella nunca se ha quejado, ni tampoco se ha vanagloriado por hacerlo. No obstante, no estaría mal que de vez en cuando alguien lo reconociera. En ese momento, Pepe Gámez le comentó que por qué lo estaba regañando a él, si él siempre le echaba porras y por qué él estaba recibiendo los regañazos. Ante esto, Madison comenzó a reír de inmediato, diciéndole que solamente le estaba diciendo esto en parte de broma. No obstante, sí le gustaría que alguien de vez en cuando le agradeciera. Y Pepe Gámez le dijo que él personalmente se va a encargar de que el resto de los concursantes le den algunos aplausos, que se lo dejara en sus manos. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.